quien viene a hacer un reclamo hacia este programa participativo, pero más precisamente hacia su encargada, la señora Delia Salinas. ¿Cómo está, Miriam? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, me gustaría que nos pueda contar, usted es artesana, me decía que usted vino a Paso de los Libres hace un tiempo ya, ¿no? Sí. Yo soy nacida acá y, bueno, me fui a Buenos Aires y después, bueno, ahora volví. Yo trabajé allá en Buenos Aires en artesanía con mis tejidos, expuse en todas las plazas y, bueno, me vine para acá, trabajé con el señor Pérez y con el señor Hugo y, bueno, y después pasamos a la señora Salinas. En ese momento, cuando, o sea, usted ya estaba antes que usted delía a cargo de este programa. Exactamente. Yo ya hace años que vengo exponiendo acá en la Plaza Independencia y después pasamos a la Plaza San Martín. Al Paseo Marcelina de Verona. Al Paseo Marcelina de Verona. Y, bueno, yo estuve exponiendo todo muy bien hasta que, bueno, vi muchas personas que se anotan en el programa y después es como que se borran porque no le gusta el trato de la señora Salinas y ahora, hoy en día, me tocó a mí. ¿Qué le pasó, señora Cuentos? Yo fui a exponer el día domingo, expuse en el paseo, todo bien. También, el día lunes, yo recibí una invitación y yo quise exponer en la Plaza Independencia y, bueno, le hice un reportaje al señor Javier, puesto en el Facebook y al toque me llamó la señora Salinas diciéndome, gritándome, qué es lo que yo estaba haciendo en esa feria, que era una feria de agricultores que no era una feria artesana. Yo, me parece a mí que si yo hago mis prendas, yo compro mi producto, yo tengo la posibilidad de exponer en cualquier feria, porque yo no soy propiedad de la señora Salinas. Yo estoy en el grupo. Como toda artesana, toda artesana que trabaja con las manos tiene la posibilidad de hacer y exponer en cualquier lugar. O sea, usted nos dice que ella, por decirlo de alguna manera, se ofendió que usted participó de la feria en Plaza Independencia. Exactamente. Estamos hablando de dos ferias que son organizadas por el municipio. Más allá de que se establezca esta diferencia, ¿no? En Plaza San Martín, artesanos, en Plaza Independencia, productores y emprendedores. Eso. Más allá de las diferencias también que hayan entre sus encargados, ustedes lo que necesitan es poder exponer su cuenta y trabajar. Y vender. ¿Qué precisamente le dijo a la señora Adel? Y ella me dijo lo que le estaba comentando. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo en esa plaza que yo era artesana, que yo no era agricultora, que esa plaza, esa feria no es para artesanos? Entonces yo le dije que yo quería necesitar exponer y yo tengo el derecho de exponer en el lugar donde yo quiera. ¿Dónde me inviten yo puedo exponer? Entonces me dijo, bueno, entonces quédate con el Ariel, que el Ariel te ayude. Estamos hablando de Ariel González. A mí nunca me ayudó en nada, porque a mí nunca me dio un hilo para tejer. Y encima ella dio a todas las artesanas tela, sí, le dio a mi hermana, y encima me sacó en cara. Que ella me ayudó con las telas. Bueno, se las devuelvo a las telas y tiene que hacer. Pero no, esas telas las voy a exponer. Y me dijo ella, ¿por qué no te fuiste a exponer yo sola en el paseo? Porque nadie puso en el grupo que iba a exponer el lunes. Claro, claro. Usted estimaba que más personas iban a asistir a plaza de independencia. Exactamente. Una cuestión lógica, ¿no? Y en todo su derecho, en toda su libertad de hacerlo. Y para abrir el paseo tenemos que pedirle permiso a la señora para que nosotros exponer. Porque nosotros cada uno tenemos su llave. Pero para exponer ahí tenemos que pedirle permiso para que exponer. Usted me hablaba de faltas de respetos constantes. Eso es constante. Además de esto, ¿qué situaciones más puedo percibir? Yo he presenciado muchas, bastantes, he sabido también bastantes por los motivos de que, ya le digo, se anota tan 15 días, 20 días, no le gusta el trato porque el trato de ella es como que vos tenés que comprar el piso de la Plaza San Martín. Tenés que ganarte el derecho de piso en el paseo. Pero, es así, muchas no quieren hablar porque tienen miedo de perder su trabajo. Pero yo, para mí, yo a mí me gusta trabajar. Pero a mí que me falten el respeto y que me hagan como que yo soy propietaria de alguna cosa, no. Yo no soy propiedad de nadie. Yo expongo donde el artesano tiene derecho a poner donde quiere y donde se le invita, donde puede vender la producción de ello. Porque ese es su objetivo, ¿no? Generar ventas. Exactamente. Exponer sus productos. Y más ahora que estamos en tiempo de pandemia, que se necesita. Mi hermana vende plantas, hace tejido. Ella sabe que mi hermana trabaja por hora. Ella no tuvo lástima, no tuvo consideración. Ella nos borró a mí, a mi hermana el lunes y otras que fueron borradas del grupo. Y que no van más por los malos tratos. Porque ella te trata como si fuera una criatura de 5 años, te reta. El ser mamá es estar en la casa. Ahora el ser coordinadora es otra cosa. Porque vos tenés que tratar con la gente con respeto. Totalmente. ¿Qué tipo de productos? Yo hago artesanías de... Hago tejido a crochet, tejido a dos agujas, telar. Y mi hermana también hace lo mismo. Y vendemos plantas también. Yo planto, me gustan mucho las plantas. Y con esto pueden solventar los gastos de su familia, digamos. Sí. Yo principalmente ayudando a mi hermana. Porque, como te digo, mi hermana trabaja en doméstico. Pero en este tiempo, viste, que a veces no quieren tomarte por el tema de la pandemia. ¿Dónde están exponiendo sus productos ahora? Estamos exponiendo acá en la Plaza Independencia. Por no poder exponer en la Plaza San Martín. ¿Ustedes quieren exponer en los dos lugares? Yo quiero exponer en los dos lugares el derecho del artesano. El artesano tiene que exponer donde se le permita. Incluso cuantos más lugares se le permita, mejor. Más posibilidades de venta. En cualquier plaza puede exponer el artesano. Siempre y cuando esté en un grupo, ¿no? En coordinación, coordinado. Que el grupo sea unido. Pero ahí, en este, es muy difícil. Con esta señora es muy difícil. ¿Cuántos artesanos aproximadamente en Plaza San Martín? Son pocos ahora. Supuestamente son, no sé, 50, 60. Pero van 5 o 6. Porque ves en los fines de semana, este, la mesa es llena de, está lleno el paseo. Está toda la familia. Después están los artesanos. ¿Ustedes pueden usar las mesas que están en el paseo Marcelino Verón? Si no está ocupado con todo, este, sí. O si no sé, cada uno se tiene que llevar su mesa. Miriam, ¿ha hecho reclamo, ha reclamado, ha hecho, ha dado a conocer alguna autoridad de esto? He reclamado, he hablado con la señora Celeste. Celeste Ascúa. Sí. La concejal. Ella me llamó y me dijo que ella iba a solucionar el problema, pero hasta ahora no pude tener ninguna respuesta. Y ni menos ella, la señora Salina, tampoco se, este, comunicó conmigo. ¿Le borró del grupo de WhatsApp? Le borró, me borró del grupo a mí, a mi hermana y a otras más, este, del grupo de WhatsApp. Del, del, este, del grupo de artesanos. Claro, claro, que ahí coordinaban las actividades. Exactamente, donde nosotros todos se coordina, este, qué día van, a qué hora, este, las novedades. Claro, claro, claro. Tiene temor, me decía, de presentarse y que no le deje ingresar al paseo. Exactamente, y no, tengo miedo, tampoco, no es miedo, sino que no me quiero, este, llegar a rebajar a la, porque yo ya sé, ya le conozco, que son lideras, que le gustan, este, decirte, gritarte, decirte las cosas y hacerte pasar vergüenza ajena. Entonces, yo quiero ir al paseo a exponer, pero que ellas tengan respeto, que ellas tengan respeto. Es ellas y sí son las hijas. Se le nota muy afligida, Miriam. Sí. Le decía que viene de presentar notas también. Sí, porque yo, el día que yo hablé con la señora Celeste, que la señora Celeste me llamó, que me dijo que ella me iba a solucionar el tema, ahí, enseguida, empezaron a postear en el Facebook, que ellas eran de Elia Salina, que eran de Elia Salina, porque, que, ¿cuál era el problema? Que, que no se podía resolver conmigo. Ella no sabe hablar, ella solo sabe gritar y decirte cosas, como si fuera una criatura, retarte. Y no es así. Tiene que respetar a la persona que tiene enfrente. Totalmente. Me decía que viene de presentar notas. Sí. Me fui a la oficina de desarrollo de artesano y la señora Salina no me quiso recibir la nota, no me firmó, no me quiso recibir. También le ha presentado notas a Ariel González. Y otras cosas que dijo de mí, que, este, mejor no decirlo. Más faltas de respeto. Y sí, te destrata como, como si fuera cualquiera. No es una persona que, que tenga que estar en ese puesto porque no, no tiene la, el respeto hacia otra persona. Deseamos que se pueda regularizar esto porque ustedes, sin lugar a dudas, lo que desean es poder trabajar, sobre exponer sus productos. Yo quiero solamente, nada más que mi lugar y el lugar de todos los artesanos que fueron despedidos por esta señora. Bien, bien, esperemos se pueda solucionar, Miriam, vamos a estar al tanto también. Bueno, cualquier novedad yo estaré comunicándole. Sí, vamos a ver también, bueno, habló con la concejal Celeste Escúa, a ver si puede dar una solución. Miriam, lo que quiere es presentarse y poder tener su lugar en el Paseo de Artesanos. Marcelina Verón en Plaza San Martín, pero que tampoco se le prohíba estar en Plaza Independencia exponiendo junto a los demás emprendedores, ¿no? Siempre cuando uno ingresa a estos grupos es mejor porque están nucleados, se puede dar el cumplimiento de protocolos en cuanto al COVID-19 y tienen más posibilidades de venta también. O sea, ya bastante tienen los emprendedores en este año tan difícil, económicamente hablando principalmente, ¿no? Que muchas veces no tienen una venta al día y que por eso ustedes dan de comer a su familia para además sumarle esto. Así que Miriam, bueno, los acompañamos también, salvo que por ahí de pronto hay otras personas que están en esta situación. Siempre pasa, ¿no? Que no se animan a hablar. Espero que las artesanas que tuvieron problemas, que por favor que también que expongan sus quejas porque no puede ser que ella se haga la propiedad de la Plaza San Martín. Y la propiedad de nosotras, porque nosotros somos libres.